Hola, vamos a tratar la posición relativa de dos planos en el espacio. Recordad que si tenemos dos planos, ahí, por ejemplo, están las ecuaciones implícitas dadas en el plano x1 y el plano p2, que hablamos de dos ecuaciones implícitas en el espacio afín, donde tenemos puntos y vectores. Si damos esas dos ecuaciones, nosotros sabemos qué puede suceder con esos dos planos, bien que sean paralelos, puede suceder bien que se corten, sean secantes, o bien que sean coincidentes, o sea que los dos estén en uno. Esas son las tres posibilidades que tenemos de dos planos en el espacio. Vamos a analizar cuándo vemos que sucede en cada una de ellas. Para ello, lo que tenemos que percatarnos es de que esas dos ecuaciones nos plantean un sistema de ecuaciones, dos ecuaciones y tres incógnitas. Por lo tanto, para resolver lo que tendríamos que tratar, el conocido teorema de Rocher. Si nosotros miramos los rangos de la matriz ampliada y de la matriz de coeficientes, ambos rangos tienen que ser igual para que tenga solución o distinto y en ese caso no tendría solución. Pongamos el caso de que no tiene solución el sistema. Si no tiene solución, obviamente, estamos hablando de que los planos son paralelos, no se cortan en ningún sitio. Por lo tanto, tienen que ser paralelos, si no lo fuesen se cortarían y el rango tendría que ser igual. Por lo tanto, vemos que si planteamos el sistema como un sistema de ecuaciones y los rangos son distintos de la matriz de coeficientes y el de la matriz del sistema, el de la matriz ampliada, entonces podemos decir que ambos planos son paralelos. Vamos a ver una caracterización más de los planos paralelos. Como hemos dicho, los rangos no van a ser iguales, el rango de la matriz de coeficientes y el rango de la matriz ampliada. Pero para que eso suceda, el rango de la matriz de coeficientes tiene que ser uno, porque el rango de la matriz ampliada la fuerza va a tener que ser dos. De ese modo, no serán coincidentes, si no siempre serían coincidentes. Uno tiene que valer uno y el otro tiene que valer dos. Eso nos va a significar que al ser el rango de la matriz de coeficiente igual a uno, implica que tomados como vectores, la fila, una de las dos filas, es linealmente dependiente de la otra, para que el rango sea uno. Al mismo tiempo, eso nos dice que entonces los cocientes entre ambos, uno a uno entre cada una de las columnas, tiene que ser igual. Pues ahí tenemos una caracterización que nos diría que dos planos son paralelos. Si nosotros cogemos los coeficientes y los dividimos, tiene que dar la misma razón. Veamos ahora qué sucede. En el caso anterior que hemos visto que los rangos sean distintos, ahora que los rangos sean iguales. Tenemos que, estudiando el sistema, el rango de la matriz de coincidentes coincide con el rango de la matriz ampliada, vale, coincide, ¿y qué puede ser?, uno o dos. Vamos a estudiar en el caso de que sea dos, ¿qué ocurre si los rangos son coincidentes y es dos? Pues obviamente, pensad que en ese caso, los dos planos tienen puntos en común. Y como tienen puntos en común y tenemos más variables que ecuaciones, tienen infinitos puntos en común. Infinitos puntos que van a depender de una de las variables, es decir, vamos a tener una recta en común. Ambos planos se cortan, son secantes, en una recta. Eso nos lo determina simplemente estudiando los rangos y como ahí vemos. Si el rango es dos, entonces se cortará en una recta. ¿Y qué ocurre si el rango es uno? Pues si el rango es uno, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo de que solo hay una fila que es linealmente dependiente, la otra es dependiente de la misma. Eso significa que en ese caso son coincidentes. Entonces, una de las ecuaciones es linealmente dependiente de la otra ecuación. Consecuentemente, los puntos que están en una también están en la otra y eso nos dice que ambos planos coinciden y son iguales. Otra manera de ver que si son coincidentes una caracterización sería, como hemos dicho, si el rango es uno, en ese caso nos implica de que son linealmente dependientes y los cocientes, los cocientes entre ellos tienen que ser iguales. Ahí tenemos una caracterización de que los planos son coincidentes, que en ese caso hemos añadido un término más. El ds1 partido por d2, ese cociente coincide con los anteriores. De este modo caracterizamos cuando dos planos son coincidentes. Gracias.